La agrotaterapia es para los niños que tienen enfermedades, que es de Juan Francisco. Y ella es mi mamita Trindida, ella empezó a caminar a los dos años. Yo lo quería ayudar para que su crecimiento sea mejor, que aprenda más cosas, que vaya aprendiendo más rápido, que empiecen a cantar, que empiecen a cantar, que empiecen a dar varios pasos. ¡Yo muevo la agroterapia! Esta pulsera significa el esfuerzo que se va a hacer para intentar, para hacer que la agroterapia avance.